... ...que han asistido a este almuerzo para la entrega de la antena de oro de la Asociación de la Prensa... ...su presencia en este, el antepalco del Ramón Sánchez Piguán... ...que como casi todos los periodistas que aquí estáis... ...conocéis que es el lugar de más gala del estadio del Sevilla Fútbol Club... ...donde nuestra entidad celebra todos los acontecimientos importantes que se han sucedido en los últimos años. En segundo lugar, permitirme también que al presidente en nombre de la Junta Directiva de la Asociación... ...le dé las gracias por esta antena de oro que para mí es un orgullo... ...que como presidente del Sevilla Fútbol Club, en definitiva, aunque se personalice desde todo mi Consejo de Administración... ...y en definitiva del Sevilla Fútbol Club entero, que los méritos deportivos, económicos, sociales e institucionales... ...que hemos conseguido en los últimos años, pues nos hayan hecho merecedores de ello. Decía un político irlandés, Edmund Burke, que la prensa era el cuarto poder del Estado. Y yo creo que no cabe la menor duda de que el Sevilla así lo ha entendido. El Sevilla Fútbol Club, en este proyecto que nosotros pusimos en marcha en mayo de 2002... ...creyó que los medios de comunicación tenían que tener su participación en el proyecto que poníamos en marcha... ...y no solo así lo hemos entendido en favor de ello, sino que creamos un departamento de comunicación... ...que yo creo que sin lugar de alguna es la envidia del fútbol nacional... ...donde seis medios de comunicación propios intentan también trasladar al aficionado sevillista... ...y al aficionado al fútbol y al deporte en general las vivencias de nuestro Sevilla Fútbol Club. La radio, la televisión, la revista oficial, nuestra web, que es la tercera web más visitada de España... ...la revista de partidos y el periódico oficial han hecho del departamento de comunicación del Sevilla Fútbol Club... ...porque nosotros creemos en los medios de comunicación y en la prensa en general... ...porque trasluces, traspasan y trasladan al ciudadano todo lo bueno... ...y todo aquello en que erramos en el ejercicio de nuestra función de gestores del Sevilla Fútbol Club... ...porque creemos en ello y por eso lo hemos potenciado. Por eso creo que esta antena de oro tiene más mérito, si cabe, por aquello de que nosotros creemos en la prensa. Me vais a permitir que cuente una anécdota del poder de la prensa, más allá de ese político inandés... ...que se dio hace muchos años con motivo de la conocida por los estudiantes como Guerra de Cuba. Un magnate de la comunicación norteamericano llamado William Hears... ...que tenía el más poderoso grupo mediático que entonces existía en Norteamérica... ...realizó tal presión sobre el entonces presidente McKinley... ...haciéndole ver que España había hundido un acorazado que estaba atracado en La Habana... ...que nos declararon la guerra y perdimos las colonias. Bueno, pues así es como tiene la prensa que trasladar ese poder de la prensa... ...trasladar las noticias buenas. Aquella, ahora que se cumple el aniversario de la Constitución española... ...aquella que reconoce el poder de información, el artículo 20 de la Carta Magna... ...y aquella en la que el Sevilla Fútbol Club siempre estará con las puertas abiertas... ...para que se conozca toda la gestión y en esas puertas abiertas... ...todos los aficionados al fútbol y los sevillistas en particular... ...conozcan qué es lo que se hace en el Sevilla Fútbol Club. Sin lugar de alguna, este premio es fruto de dos hechos que nosotros hemos puesto... ...en vanguardia en nuestra gestión, la ambición y la osadía. Si los gestores actuales del Sevilla Fútbol Club, cuando nos hicimos cargo de la entidad... ...en mayo de 2002, no hubiésemos sido osados, el Sevilla Fútbol Club no tendría ahora... ...más del doble de títulos que tenían los 98 años primeros de historia de nuestra entidad. Gloriosos, pero no con los títulos que hoy adornan sus vitrinas. Y esa ambición y esa osadía fue la que nos hizo, cuando ganamos la primera Copa de la UEFA... ...en Indobén, decir que lo mejor estaba por llegar. Y afortunadamente hemos demostrado que así ha sido. Yo espero que sepamos lucir esta antena de oro con el orgullo que el premio en sí representa... ...y agradezco nuevamente al presidente de la asociación de su Junta Directiva... ...que se haya acordado de este humilde ciudadano y de nuestro Sevilla Fútbol Club... ...para ser merecedores de ella. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.